¡Atrájenos, bolitos! ¡Mira, qué bonito! ¡Ah, pues sí! ¡Está bien! Carro alegórico donde viene la Virgen ¡Mira! No se vaya a caer, pero yo creo que viene amarrada, ¿verdad? Hola, mi nombre es Jorge Luis Álvarez de Navegato, un saludo desde la calle César Chávez, aquí en la Provisión Guadalupana, hoy 1 de diciembre de 2019, saludos. Me faltó decir, en el este de Los Ángeles. Bueno, ahí viene otro carro alegórico, el Arca de la Salvación, órale. Va a ser el Arca de Noé, tal vez, ¿verdad? Representando la Arca de Noé. Bueno, pero ahí va para allá, van a pasar para allá. Arca de la Salvación, sí, yo creo que fue una réplica del Arca de Noé, bueno. Grupo Guadalupano, ASA, la Asunción Guadalupana. Arroca de la Asunción. ¿Ok? Qué bonito, qué bonito, hermoso, hermoso. Míralo. Yo llegué a participar en estas danzas también, todos los años, más que este año no. No participé en las danzas, hoy no salí este año. Pero bueno, esperemos a ver si el año que viene sí participo. Salgo con el lujo de Matachines también yo. Salgo con el lujo de Matachines. 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 Familia Fernández Robles. Bueno, ahí viene la familia Fernández Robles. Un saludo para ellos. También son religiosos, católicos. Traen emblema de la Virgencita. Ministerio Guadalupano, Parroquia San Columbo. ¿Qué? Y la actividad, bueno. Perdón si no lo leí bien, ¿ok? Pero ahí van, ellos son. La danza de Azteca. No, los conozco. Son los que van al Sagrado Corazón en el Hijo de los Ángeles, California. No hay danza de Azteca. Ellos están. ¡Gracias! 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 Un carro alegórico que se va para aquel lado de allá Y bueno, pues ahí para allá están terminando las danzas, para allá para arriba Los árboles No sé qué representan Bueno, ahí va No sé qué representan La alegría en sus rostros, en sus caras Porque esto es un privilegio Es un privilegio estar en estas En esta procesión y estar danzando Todavía con su grupo de danza Yo me acuerdo cuando Cuando Danzaba en este En esta procesión Nomás este año no dancé, pero bueno Esperemos que el año que viene Sí dance con mi grupo de danza De Matachín Representando el sagrado corazón De Lincoln Highs, Los Ángeles, California Bueno, aquí viene Santa Fe Spring Tiene un poquito de danza Chiquito, pero con mucha devoción Y mucho Mucho entusiasmo Y mucha De sexualidad Pues bueno, gracias por el sacrificio A todos Los danzantes El esfuerzo y el sacrificio Porque se prepara uno con mucho tiempo Parece que ya va Doña Carmelita No hay que dar Lo llamo La de mi Matachín Lo llamo Lo llamo La de mi Matachín Ven con nosotros Santa Fe Ven Ven con nosotros Parroquia Santa Odilia Grupo Guadalupano Parroquia Santa Odilia No, no es justo eso No, no, no Soy el reportero Yo No, no, no No, no Amines la comida Amines la comida Gracias.